El ecuatoriano Hernán del Pozo es denunciado por su ex novia, la modelo peruana, Alexandra Brareso Por recibir esos mensajes, ella no tiene la culpa de nadie Pa' que te enteres y es la puta putita, porque a esto te dedicas Alexandra Jaramillo asegura que ella no se vende por nada, ni por nadie 10 millones de dólares por una noche loca No 100 millones No Ay por favor Si quieres saber más, quédate en este video Empecemos Mi gente linda, empezamos con Alexandra Jaramillo Quien siente, sé quien pueda, asegura que ella no se vendería por ninguna cantidad de dinero Y es que en este mundo existe de todo, quienes lo harían y quienes no lo harían Uno simplemente tiene que aceptar que hay de los dos tipos de personas y ya Es irónico como antes nos decían, hey ten cuidado que no todo el mundo es bueno Pero ahora prácticamente tienen que convencernos de que no todo el mundo es malo ¿No estarías con alguien por dinero? No, definitivamente no, mi felicidad va primero y si esa persona con todo el dinero del mundo que tenga no me hace feliz Si te compran una casa de 10 millones de dólares No, qué pereza Ay por favor No, 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 si te dicen Si te dicen, mira, si te dicen Daniel, si te dicen 10 millones de dólares por una noche loca No 100 millones No Ay por favor 1000 millones Por favor Como se exaltan cuando encuentran a alguien de que simplemente dice que no Porque tal vez es cierto, tal vez ella no lo quiere hacer No haría eso y punto Si tal vez para ti eso es mentira, si tal vez tú no le crees Está bien, respeto tu opinión, pero me gusta ver que en este tipo de programas Menos alguien quiera mostrar un personaje, una idea De que no todo el mundo es malo y de que no todos debemos sucumbir ante las típicas proposiciones Por otro lado, mi gente, el ecuatoriano Hernán del Pozo es denunciado en redes sociales Por su ex novia, la modelo peruana Alexandra Balareso Menciona que supuestamente todo el tema de que hubo maltrato Si es real, que ella más bien lo estaba tapando por amor Pero que ya no puede soportar Eso es lo que revela en un show de Perú Yo en su momento lo defendí mucho por todo el amor que le tenía Y mentí en muchas cosas de que todo era show en el programa Eran una de las parejas más queridas del poder del amor Bueno, de la segunda temporada sí se convirtieron en una pareja llamativa Ya que tampoco es que estuvo tan buena en la segunda temporada Pero ellos fueron de las parejas que destacaron en el poder del amor temporada 2 Pero todo era una vil mentira A mí me anima ver esos comportamientos Y yo siento que más que todo un maltrato psicológico Quiero darle un pare a toda esta situación La modelo peruana Alexandra Balareso Denuncia a su pareja, el ecuatoriano Hernán del Pozo De haberla maltratado Ojo, ojo a eso Ojo a eso de estarse aguantando las cosas Los problemas, los maltratos psicológicos o físicos Ojo a eso Y vivir un infierno a su lado Les quiero pedir perdona a Rodrigo ahí Por recibir esos mensajes Y yo no pienso la culpa de nada Ojo con lo que plantean en esa historia Que hubo un maltrato Supuestamente algo cotidiano con Hernán del Pozo Pero que ella lo había callado o negado hasta el momento Incluso lo que veíamos en el poder del amor mismo Si esto es real Si esto no fuera como lastimosamente Si vemos actualmente shows Estas estrategias donde fingen algo tan fuerte Y luego dicen No, era para llamar la atención Para proporcionar otra cosa Apoyo total hacia Alexandra Pero igual quiero conocer su opinión Así que por favor, como siempre Déjenla aquí abajo en los comentarios Y antes de despedirnos mi gente La candidata a Mises de Ecuador Universe de El Oro Los invitan A que la apoyen Y sigan El Reinado En sus redes sociales Saludos a todos mi gente linda Quiero invitarles a seguir mi participación Soy Yolanda Castillo Heras Estoy representando a mi bella provincia del oro En el certamen de belleza Mises Ecuador Universe La participación se va a llevar a cabo este 28 de octubre En la ciudad de Quito Transmitido por Gama TV 7 de la noche Así que ya saben Apoyen la cuenta Mises Ecuador Y Universo Hasta aquí llegamos con este corto video mi gente No olviden seguirme o suscribirse Si es como no lo han hecho Eso me ayuda un montón Y de mi parte como siempre Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!